La muerte nos acecha desde el mismo momento en el que nacemos. A lo largo de la vida nos encontramos con la enfermedad y es ahí donde entra en juego la ciencia. El hombre no ha querido renunciar desde la antigüedad a la búsqueda de la fórmula de la eterna juventud. Las regeneraciones celulares y la obtención de órganos a la carta cada vez suenan menos a ciencia ficción y mucho más a realidad. En esas dos líneas de investigación lleva décadas trabajando nuestro invitado. Sus últimos avances tienen que ver con una tecnología que puede alterar nuestro epigenoma, un descubrimiento que puede salvar muchas vidas. Hoy visita el plato de Trivium el catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM, Juan Carlos Izpisúa. Buenas noches. La célula es la unidad más pequeña que conforma al ser vivo, a pesar de su dimensión microscópica y de que se estudia cada día en más laboratorios de todo el mundo, a pesar de eso hoy en día sigue siendo una gran desconocida. Está en el origen de muchas enfermedades pero también podría estar en el origen de la cura para otras muchas. De todo ello vamos a hablar en nuestro programa de esta noche, pero antes saludo a mis compañeras María Eugenia Lozano, Esther Martínez, buenas noches chicas. Pues era lo que decíamos, ¿se podrá curar algún día la ceguera? Encontraremos la cura para el cáncer, ¿podremos retardar el envejecimiento? Todas esas preguntas se las vamos a hacer a nuestro invitado de esta noche. Hoy tenemos con nosotras en Trivium al catedrático extraordinario de la UCAM, al doctor Juan Carlos Izpisúa. Buenas noches, bienvenido. Es un verdadero lujo para nosotras poder tenerle esta noche en el programa. Buenas noches, el placer es mío. Muchas gracias. Pues hemos planteado muchas cuestiones al principio y vamos a intentar lanzar un poquito de luz o que la gente pueda entender todo esto de lo que estamos hablando. Usted es experto en biología del desarrollo, en el comienzo de la vida, en el estudio de las células y vamos a empezar precisamente por ahí. Desde un punto de vista lo más pedagógico posible para hacernos entender, ¿cuál es el núcleo duro de las investigaciones que está usted llevando a cabo en estos momentos? Nosotros lo que tratamos de entender es cómo se forma un tejido o un órgano dentro de un ser humano. Eso tiene una base y una curiosidad intelectual, pero puede tener también una aplicación práctica, que es con el paso del tiempo, por accidente, por enfermedad, por envejecimiento, nuestros tejidos, nuestros órganos y en definitiva nuestras células empiezan a no funcionar bien. Y eso hace que la enfermedad aparezca, que el envejecimiento se instaure y que finalmente la muerte llegue. El entender cómo se generan los distintos órganos y tejidos nos puede ayudar a tratar de paliar todos esos problemas que les he indicado. Es básicamente la actividad que realizamos en el laboratorio. Tratar de entender cómo una célula da lugar a otra, a otra y al final los más de 250 tipos celulares que constituyen el organismo humano. Y quizás sabiendo cómo lo hacen, pues como cuando se arregla un coche, si sabemos construirlo, cuando se rompe, eso nos ayuda a volver a arreglarlo de nuevo. Usted está intentando, tiene una línea bastante importante de trabajo sobre el tema de los trasplantes y lo que decía, de intentar generar o tener un órgano que además lo están intentando incubar en un animal. Es complicado de entender, pero cogen células antes de que se diferencien y las implantan en un embrión, por ejemplo, de un cerdo. ¿Y cómo va esa investigación? ¿De verdad podemos sacar luego el hígado o el pulmón o lo que sea de un corazón de un cerdo y trasplantarlo a un ser humano? ¿Cómo va el estadio de esa investigación? El motivo de ese tipo de experimentos procede del hecho de que se necesitan órganos. A pesar de la labor extraordinaria que la Organización Nacional de Trasplante en España, de su directora hasta hace muy poquito tiempo, el doctor Rafael Matesanz y todo su equipo, así como todos los médicos en nuestro país y la sociedad en general, que es un ejemplo a seguir en todo el mundo, a pesar de todo ello se necesitan órganos. Y lo que tratamos de hacer en el laboratorio es de crear esos órganos que pueden ayudar a esa falta que todavía existe en nuestra sociedad. Piense, por ejemplo, que alrededor de cada 10 segundos muere una persona que podría ser curada a través de un trasplante de un órgano u otro. La manera de hacerlo en los laboratorios que nos dedicamos a este estudio hasta ahora era tratar de generar esas células, esos tejidos dentro del laboratorio, en una placa PETRI que llamamos en el laboratorio de investigación, pero está siendo más difícil de lo que pensábamos. Y se debe a que la manera en la que lo hacemos es prueba y error. Añadimos factores a esa placa PETRI al azar pensando que alguno de ellos va a educar a esa célula que se convierta en una célula del corazón o en una célula del hígado. Y como es prueba y error puede que funcione mañana o puede que funcione dentro de 100 años. Yo estoy muy confiado en que, dado el conocimiento y la cantidad de laboratorios que están trabajando en ese abordaje, no lleve tanto tiempo, pero no lo sabemos. En paralelo vemos que la naturaleza lo hace todos los días y lo hace bien. Educa esas primeras células a generar todos los tejidos y órganos que constituyen el ser humano. Así que pensamos, ya que nosotros no lo sabemos hacer en el laboratorio, ¿por qué no poner esas células pluripotentes en una incubadora en vivo, animal, y que sea la naturaleza la que haga el trabajo por nosotros? Y en ello estamos. Los primeros experimentos los publicamos hace muy poco tiempo y ello se debe, y quizás tendremos oportunidad de hablar, a la generosidad de personas que creen en la investigación. Este proyecto se inició aquí, en esta casa, en la UCAM, y que nos está permitiendo empezar a ver otro abordaje alternativo. Creo que nos falta tiempo, hemos empezado a ver las primeras células células humanas que crecen dentro de un embrión animal, pero también nos falta tiempo, pero estamos confiados en que ese abordaje, ya que la naturaleza lo hace todos los días, pues pueda funcionar. Lo ha dicho usted, es importante esa financiación y ese apoyo de entidades tanto públicas como privadas. Venimos de atravesar una crisis de la que aún estamos saliendo y la investigación fue una de las primeras que se llevó los grandes recortes, tanto económicos como con esa fuga de cerebros, de personas muy cualificadas, que tuvieron que salir de España en busca de esa oportunidad para seguir investigando y al final revertir en un beneficio para la sociedad. ¿Cómo de importante es ese apoyo que, por ejemplo, la Universidad Católica presta a las investigaciones que usted está realizando? Pues es fundamental. Sin ello, la investigación no avanzaría. Desafortunadamente, y quizás siendo un poco crítico, nuestro país no es un país que mira a la investigación. Y aunque los investigadores tratamos de convencer a la sociedad y a nuestros gobernantes de lo importante que es, creo que esta es una generación perdida. ¿Y por qué? Pues porque de niños, en nuestra educación, en nuestra generación, la investigación no era algo que se discutía, se hablaba, se trataba. E independientemente de que existen personas que puedan tener un interés genuino y que tengan el poder para dedicar fondos a la investigación, el sistema, la educación de nuestra generación no es la apropiada. Así que desafortunadamente creo que tenemos que mirar a largo plazo, educar a nuestros hijos para que se den cuenta de que la investigación es importante, el avance tecnológico es muy importante para el desarrollo de la humanidad en todos los aspectos. Hay otras sociedades como la americana donde esa educación ya está presente en las escuelas desde hace tiempo. Y es muy normal que una persona con una cierta capacidad económica dé parte de su dinero para la investigación. Es muy normal que alguien no solo deje el dinero para sus hijos o para su familia cuando fallece, sino que lo dedique a causas como puede ser la investigación. Y eso se debe a la educación que se ha tenido. Desafortunadamente no creo que la hemos tenido en España y creo que tendremos que pasar otra generación. Pero independientemente de eso, como les decía, existen personas, muy pocas personas realmente, que creo que piensan sinceramente que la investigación nos puede ayudar. Tuve la fortuna de conocer a José Luis Mendoza, quien me dijo que él creía que era importante la investigación. Y desde entonces, desde hace ya casi tres años, nos está ayudando precisamente a uno de estos proyectos que se trata de generar células que perdemos por el tiempo o por la enfermedad para que puedan ser trasplantadas y sustituir a las que no funcionan. Pero aparte de personas como él, necesitamos muchas otras personas porque la curación empieza por la investigación. Ese es el logo que tenemos en la institución, en la otra institución donde trabajo, en el Instituto Salk. Fue fundado por el doctor Jonas Salk, que descubrió la vacuna contra la polio, que ha salvado miles de millones de personas en nuestro planeta. Y el logo que hay a la entrada de esa institución es la cura empieza por la investigación. Y es muy importante apoyar la investigación porque mejorará nuestra salud. Y no sé si hay cosas más importantes que la salud. Habla usted de esa generación perdida, dice, está claro que se necesita que tanto administraciones como instituciones apoyen esa investigación en nuestro país, pero ¿cómo vamos de vocaciones científicas? ¿En qué punto nos encontramos? Yo no creo ni mejor ni peor que otros países. Y de hecho existen en nuestro país investigadores realmente excepcionales que realizan una labor en unas condiciones un poco peor que en países como en Estados Unidos. Y el tipo de trabajo que estamos haciendo y que hablábamos antes, aunque estamos lejos de obtener resultados que podamos trasplantar a la clínica, creo que la siguiente generación van a ser ellos los que lo lleven adelante. Así que hago una llamada a todos los jóvenes que se dediquen, entre otras cosas, a la investigación. A pesar de lo difícil que es en nuestro país, porque creo y estoy confiado sinceramente que ellos van a ser los que van a poder aplicar algunos de los conocimientos que ahora estamos realizando en el laboratorio y que puedan curar enfermedades que hoy no tienen cura. Por ejemplo, podemos hablar de este estudio en el que también participan científicos de la UCAM, investigadores que han conseguido revertir la ceguera en ratones para que nuestra audiencia entienda qué aplicación práctica puede tener en la clínica. Cuando lleguen a la clínica, ojalá sea cuanto más pronto mejor. Y eso lo han conseguido modificando el ADN, introduciendo ADN nuevo. Es que eso es complicado, pero seguro que usted no lo va a poder explicar. Intento explicarlo. En los últimos años, la investigación en tratar de cortar, pegar genes en nuestro genoma ha avanzado considerablemente. Pero el problema es el siguiente, que para poder cortar o pegar, introducir fragmentos de ADN que sustituyan al gen malo e introducir el bueno, teníamos tecnologías que podíamos hacer eso en células que se dividen. En cuanto la célula se divide y la hebra de ADN se está dividiendo en dos, podemos meternos con nuestras tijeras moleculares y poner el gen bueno, por así decirlo, y eliminar el malo. Pero en células que no se dividen no disponíamos de esa tecnología. Y ocurre que la mayor parte de las células de un organismo adulto no se dividen. Si hiciéramos una foto de usted ahora mismo y pudiéramos comprobar qué células se está dividiendo en su organismo, el 98% de sus células ya no se dividen. Con lo cual, las posibilidades de que una enfermedad proceda de una célula que no se divide es mucho más alta del escaso número de células que se dividen. Y gracias precisamente a esta colaboración entre el AUCAM y el Instituto SOLC, decidimos abordar ese problema de cómo entrar en una célula que no se divide para tratar de corregir genes que no funcionan. Hemos tenido la fortuna de desarrollar una tecnología que nos permite entrar en células que no se dividen. Que se llama HITI en inglés, son las siglas para una terminología un poco complicada. HITI, son unas tijeras que vienen a mejorar un poco también las del método CRISPR, ¿no? El método CRISPR-Cas9 nos permite cortar el ADN. De las que no se dividen. Nos permite cortar el ADN. Nuestra tecnología incorpora la tecnología de CRISPR-Cas9 para introducirnos en células que no se dividen. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para curar, en teoría, las más de 10.000 enfermedades monogénicas que afectan al ser humano. Muchas de esas enfermedades son las que llamamos enfermedades raras. No porque la persona sea rara, sino porque el número de pacientes ha afectado esa enfermedad es muy pequeño. Hemos decidido, con la primera prueba de concepto, usarlo en células del ojo o de la retina, los conos, que no se dividen, donde existen muchas mutaciones que impiden una visión normal o que incluso llevan a la ceguera. Dado que al principio, como todo, las cosas no funcionan bien, la primera vez que se hacen y la eficiencia no era muy alta, pensábamos que alguien que no ve, ver un poquitín ya es un éxito. Y por eso decidimos utilizar la visión como primera prueba de concepto. El experimento, afortunadamente, funcionó muy bien y es la primera vez que hemos podido demostrar, en colaboración con investigadores de la UCAM y del Instituto Salk, así como otras instituciones, porque es importante que nos demos cuenta de que ese investigador solo trabajando en una habitación oscura con un pequeño microscopio no es la realidad. Necesitamos contactar con todo el mundo, cada uno sabe hacer lo que sabe hacer muy bien, formar un equipo y es lo que hemos conseguido. Y tras esa primera prueba de concepto en un animal, en una rata en este caso, en donde hemos podido curar y corregir la mutación que le impedía la visión, lo que estamos tratando ahora es de llevar esos estudios a la clínica. Es un proceso un poco complicado, tenemos que estar seguros de que no hacemos nada malo en el ADN, que no solo corregimos el gen que está mal, sino que aparte no tocamos ninguna otra parte del ADN. Es lo que llamamos ensayos de seguridad, comprobar que no hacemos nada malo, y después ensayos de eficiencia. Tendremos que aumentar el número de animales, donde hacemos esa curación, y en ello estamos. Pero lo más importante para mí es que la prueba de concepto, que es la más difícil, la primera, está ahí. Y yo estoy convencido de que eso nos puede llevar a entender mejor muchísimas enfermedades y mucho más importante, a curarlas. Enfermedades que hoy no tienen cura y que solo son tratamientos sintomáticos. Estamos y nos debemos dar todos cuenta en un momento de la biomedicina muy importante, en el cual podemos corregir enfermedades que hasta hoy en día no podíamos tratarlas. Sus investigaciones, lo estamos comentando, se centran en el campo de la biomedicina y la medicina regenerativa. Hemos hablado precisamente de esa reprogramación de células, de modificar el ADN para curar enfermedades, pero sus últimos descubrimientos o sus últimos avances científicos también se centran en alterar el epigenoma. que para que nuestros espectadores más o menos hagan una idea es lo que está por encima del ADN. Explíquenos exactamente por qué tiene que empezar a sonarnos el término de epigenoma y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ello. En términos de laboratorio y moleculares, son unas pequeñas marcas que se añaden a nuestro genoma con el paso del tiempo. marcas químicas que para cada uno de nosotros es distinta según conduzcamos nuestras vidas. El término epi viene del griego por encima, por encima de nuestro genoma. Y la importancia del epigenoma creo que un ejemplo claro puede ser dos gemelos. Los dos gemelos tienen la misma composición genética. Su genoma es el mismo. Pero cuando pasa el tiempo y tienen 50 años tienen enfermedades distintas. Son dos personas distintas. Tienen el mismo gen, su mismo genoma es idéntico, pero su epigenoma, todas esas marcas que se han ido añadiendo o borrando con el tiempo son muy distintas. Y eso hace que su devenir biológico, sus enfermedades, su envejecimiento sea distinto. De ahí que nuestra interacción con el ambiente es muy importante para el desarrollo de muchas enfermedades, incluso la más importante de todas ellas, el envejecimiento. Estamos hablando en ese sentido de esas marcas o de esas lesiones que se producen, de la interacción que tenemos con el entorno. Quiero entender que estamos hablando de hábitos de vida, de cómo nos comportemos, de cómo comamos, de cómo desarrollamos nuestra vida, del estrés. ¿Estaríamos hablando de ese sentido? Justo lo que nos decían nuestras abuelas. Es muy importante y ahora tratamos de entender en el laboratorio cómo esa interacción se refleja en el epigenoma y cómo puede ello conllevar a una patología o a la ausencia de esa patología. Esas marcas pueden provocar incluso un cáncer, las marcas del epigenoma. Por ejemplo, un estrés continuado en nuestro epigenoma puede provocar un cáncer. Por eso deberíamos de saber bien qué es el epigenoma y tener en cuenta que esos factores ambientales son mucho más importantes de lo que podamos pensar. Así es, son importantísimos y como le digo, otro de los proyectos que estamos desarrollando precisamente en colaboración con la UCAM es tratar de modificar el epigenoma. Anteriormente hablábamos de modificar el genoma. Una mutación provoca la ceguera y tratar de corregir esa mutación. Tecnologías para modificar el epigenoma no disponemos de muchas y hace un mes más o menos es la primera vez que hemos podido demostrar cómo añadir grupos metilo que en definitiva son unas marcas específicas que modifican la expresión de nuestros genes. Estamos todavía muy al principio pero como le digo, yo me atrevería a decir que es igual de importante el epigenoma que como venimos de serie. Venimos de fábrica de una determinada manera pero podemos cambiar esas instrucciones según nuestra interacción sea de una manera u otra con el medio ambiente. Entonces, podrían borrar entre comillas, podrían borrar esas marcas que nos hemos ido haciendo nosotros a lo largo de la vida o introducir. Sí, este experimento lo acabamos de hacer y tiene que ver con el envejecimiento. Quizás la enfermedad más importante de todas es el envejecimiento y de hecho es el factor de riesgo más importante para cualquier enfermedad. Conforme vamos envejeciendo el pico de cualquier enfermedad aumenta. Cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades neurodegenerativas están asociadas al envejecimiento y no a la juventud. Y cuando somos jóvenes... Hasta los 30 estamos todos muy bien, ¿no? Sí, a partir de los 40 más o menos las cosas no empiezan a ir tan bien. Entonces, una de las cosas que cambia es nuestro epigenoma con el paso del tiempo. Y lo que hemos hecho es un experimento en el cual hemos quitado todas esas marcas en un animal viejo. Esas marcas que ha ido acumulando durante su existencia la hemos eliminado con lo cual tenemos un genoma en el que esas marcas casi no queda ninguna presente y el resultado fue espectacular porque esos ratones mirábamos a sus distintos órganos y todos sus órganos habían rejuvenecido. Funcionaba muchísimo mejor y como consecuencia hacía que el ratón viviera mucho más tiempo. Por ejemplo, el músculo. Sabemos que el músculo de una persona mayor tras una lesión no se regenera. El músculo de una persona joven sí. Cuando quitamos todas estas marcas y hacemos una lesión muscular en un ratón viejo vemos que su músculo funciona como el de un músculo de una persona joven. Lo que eso nos indica la importancia que tiene el epigenoma. Si borramos las marcas empieza todo de nuevo. Claro, hay que todo en justo equilibrio. Tenemos que saber qué marcas son las buenas, cuáles son las malas y borrar o añadir aquellas que sean beneficiosas para nuestra salud. Y en ello estamos. Eso que es la ingeniería genómica o génica, no sé cómo se dice. Genómica y epigenómica. Las dos. Es el futuro, la ciencia pasa por ahí. El futuro está en eso seguro, ¿no? Por lo que estamos escuchándole. Yo creo que estamos en un momento realmente importante en el mundo de la biomedicina y de la ingeniería genética. Precisamente hace un par de años el presidente Obama encargó a la Academia Nacional de Ciencias Americanas a un grupo de expertos que le dieran un informe de qué se podía y qué no se podía hacer para que nuestra sociedad lo sepa y que decida si lo debemos o no lo debemos hacer. Creo que es muy importante que el científico lo que hace es descubrir lo que estaba cubierto, pero debe ser la sociedad la que debe decidir si ese descubrimiento se debe aplicar, no el científico. en ese comité por ejemplo dimos nuestra opinión de varias personas en el mundo ético, científico, político, en el mundo biomédico de cómo pensábamos los científicos que se debería proseguir, pero es una visión muy pequeña del conjunto de la sociedad. Yo creo que es la sociedad la que debe saber dónde estamos y los medios de comunicación tienen una misión fundamental de dar esa información de manera veraz, de manera que la gente lo pueda entender para que sea la sociedad en su conjunto la que decida si debemos manipular nuestro genoma para curar enfermedades o quizás debemos pensarlo un poquitín más. De momento te dijeron de pensar o de actuar. Yo creo que hay que marcar una línea roja muy clara en la cual siempre y cuando no haya otra alternativa a la curación de una enfermedad, una enfermedad que incapacita a la persona para su desarrollo normal en comparación con el resto de la sociedad y no hay otra alternativa es lo que estamos haciendo hoy. La medicina trata de curar o bien con tijeras bien con bisturís o bien con estas pequeñas tijeras moleculares dentro de nuestro genoma. No creo que haya una diferencia. Otra cosa sería tratar de aumentar o de crear nuevas funciones en nuestro organismo. De introducir en el ADN ADN nuevo y pues mejorar la capacidad de un hombre. Yo creo que debemos establecer una línea roja en ese sentido y desde luego lo que se trate de restaurar la función normal deberíamos vivir un poco más y con menos enfermedades. Pero es un problema que está presente porque la tecnología nos permitiría quizás hacer algún tipo de esos experimentos y es muy importante que nuestra sociedad lo sepa y establezca las normas en las que los científicos pueden y deben o no deben trabajar. Todo es un equilibrio. Yo creo que el ejemplo mejor es la energía atómica. Nos permite quizás tener esta entrevista y que nos vean desde muchos sitios pero también tiene sus connotaciones negativas y se usa inapropiadamente. La regulación de cómo se debe usar la energía atómica es lo que nos hace avanzar. Todo tiene su lado bueno y su lado bueno y es la regulación a que debe implementarse. Al final como usted decía bueno como decíamos al principio es importante trasladar a la sociedad todo lo que se está haciendo y la importancia de todos esos avances que investigadores como usted como su equipo están consiguiendo en nuestra sociedad a día de hoy. Por lo que le estamos escuchando podemos lanzar un mensaje de esperanza. No sé si a corto medio o largo plazo porque efectivamente como usted nos dice al final la investigación se encuentra en una primera fase por así decirlo y ustedes tampoco saben exactamente cuando vamos a poder ver esos resultados aplicados al ser humano. Pero ese mensaje de esperanza está ahí. Me agrada mucho que me hagas esta pregunta ¿y por qué? Pues porque ahora mismo en nuestra sociedad en países desarrollados tanto en Europa en Estados Unidos en Asia existen clínicas que ofrecen tratamientos que no son verdad que ofrecen esperanza a cambio de dinero no hay nada más detrás y creo que es muy importante que la sociedad lo sepa que los medios de comunicación lo expliquen esos tratamientos no curan existen clínicas que se dedican al tratamiento de muchas enfermedades utilizando células madre todavía no tenemos ninguna célula que hayamos podido generar en el laboratorio que cure ya nos gustaría es nuestra labor y es lo que estamos haciendo pero desafortunadamente todavía no estamos ahí y existen personas que no sé cómo llamarles quizás indeseables no sé qué adjetivo usar que se aprovechan de la esperanza de una persona que está enferma hace lo que sea por curar a su hijo y eso deberíamos tratar de impedirlo por todos los medios pero eso no quiere decir que no debamos tener esperanza en el género humano y pensar que muchas de las investigaciones que estamos haciendo hoy mañana puedan ser utilizadas todo lo que hoy es posible ayer fue imposible pero hay que hacerlo bien y no engañando a la gente y hay personas ahora mismo clínicas hospitales que se dedican a engañar a la gente para obtener dinero porque no hay ninguna evidencia detrás de que esas células puedan curar hay mucha gente que hoy en día se pregunta como por ejemplo una enfermedad como el cáncer que está tan extendida a la que a tantas personas afecta cómo puede ser que a día de hoy no exista una cura para esta enfermedad ¿qué respuesta habría que dar ante esa pregunta? claro es una enfermedad muy compleja como la mayor parte de las enfermedades que la llevamos estudiando muy poco tiempo evolutivamente es muy poquito tiempo y se ha avanzado bastante ello no quiere decir que todavía es una enfermedad muy grave pero se ha avanzado bastante ¿y por qué no se avanza más rápido? pues por lo que hablábamos al principio es muy importante que la sociedad tenga la constancia de que la investigación es clave para la curación de las enfermedades y mientras no lo tenga y solo se dé cuenta cuando vaya al hospital que está enfermo y quiere que le curen pues el tiempo pasará y nos costará mucho más la curación de las enfermedades del cáncer y de todas las enfermedades empieza por la investigación y tenemos que educar a nuestros hijos para que así lo entiendan hablábamos antes del envejecimiento cuando hablábamos del epigenoma de ir eliminando esas señales para intentar revertir la mayor enfermedad de todas que es el envejecimiento pero hasta que llegue esa posibilidad de poder detenerlo el ser humano ¿cuántos años se puede vivir? estamos diseñados para aguantar ¿cuántos años? no creo que lo sepa nadie bien es verdad que hemos aumentado el número de años que vivimos en los últimos 100 años casi se ha duplicado la vida media el saber si estamos programados para vivir más o menos tiempo es difícil pero lo que se trata es que el tiempo que vivamos lo vivamos lo mejor posible y que es la aparición de la enfermedad que ocurre y se asocia al envejecimiento tarde más en aparecer y que nuestros últimos años de vida sean un poquitín más saludables no conseguir la inmortalidad sino que nuestros últimos años esa enfermedad que se extiende en todas nuestras células tarde más en aparecer y eso no solo es el bienestar de cada individuo sino que tiene unas consecuencias para nuestra sociedad enorme de cómo podemos dirigir y planear nuestras vidas si nuestros últimos años en lugar de ser años de hospital años de enfermedad fueran años saludables como nuestros primeros años de vida pero precisamente en ese tipo de investigaciones en ese tipo de líneas para intentar detener o revertir ciertos factores del envejecimiento se habla de que en aproximadamente unos 20 o 30 años se habrá podido conseguir detener y revertir ese envejecimiento cuando oímos hablar de fechas o de tiempo establecido para hacer eso estamos hablando de ciencia ficción realmente las líneas de investigación van por ese camino podremos verlo en relativamente poco tiempo yo vuelvo a su pregunta yo creo que debemos ser debemos dar esperanza a todos pero no debemos engañar a nadie y creo que afirmaciones como esa no tienen ningún fundamento científico no hay ningún experimento que nos diga que podemos ser inmortales y aunque consiguiéramos regenerar todos nuestros órganos al final la muerte llegaría el animal campeón regenerador de todos los animales es el ajolote mexicano que es una especie de salamandra que cualquier órgano que le cortemos las extremidades el hígado el corazón lo vuelve a regenerar y no una vez sino dos tres cinco veces cada vez que le cortemos lo vuelve a regenerar pero al final se muere aunque consiguiéramos realmente imitar al ajolote mexicano no tiene ningún sentido lo que me acaba de decir y vuelvo a insistir en que es muy importante que informemos a la sociedad apropiadamente y cuando haya alguien que no la informe apropiadamente lo denunciemos ¿Cómo regenera ese animal? ustedes lo están observando porque muchas veces de la propia naturaleza salen los experimentos los mejores ¿Cómo regenera esas extremidades? ¿Qué hace con sus células? ¿Las echa para atrás en el tiempo? ¿Las rejuvenece solo? Es una pregunta muy importante que llevamos más de 20 años en mi caso estudiándolo desafortunadamente no hemos avanzado mucho pero sí sabemos algo y sabemos que lo que hace es que una célula adulta que ya no se divide tras el corte las células de alrededor echan un pasito atrás y se convierten en células que se vuelven a dividir de nuevo pero lo curioso es que no van muy atrás no llegan a ser células embrionarias no se convierten en células madre solo se convierten en células que llamamos progenitoras es un pequeño pasito atrás que puede hacer que entonces la célula se divida de nuevo y hace que la regeneración ocurra la ironía es que la naturaleza no parece utilizar células madre y en el laboratorio nos dedicamos buena parte de nuestros días y recursos a estudiar cómo funcionan las células madre pero me gustaría decir que en la naturaleza usa estas células que llamamos células progenitoras de ahí que hace un cierto tiempo estemos dedicando también nuestra atención a ese tipo de células células que están presentes en nuestro organismo cuando perdemos las células de la piel las células del pelo existen unas células progenitoras que se activan y vuelven otra vez a dar esas células que se han perdido no son células madre son ya células progenitoras y estamos intentando de estudiar cómo conseguir que esas células se vuelvan a activar de nuevo y los resultados son esperanzadores también estamos consiguiendo a partir de células progenitoras pequeños mini órganos como pequeños mini riñones que filtran y que podían ser mini estructuras sustitutivas de los órganos que constituyen el cuerpo humano las células progenitoras es la manera en la que lo hacen que interesante doctor Ichizua vamos a hablar si le parece de reconocimiento su nombre lo hemos escuchado como un posible futuro premio nobel también hay una candidatura para los premios princesa de asturias sin embargo por lo que tenemos entendido usted dice que no merece ninguno de esos reconocimientos hombre yo creo que los reconocimientos se deben dar cuando has hecho algo que ha ayudado a los demás y desafortunadamente todavía no estamos ahí pero si están en el camino sino que es importante y también lo que creo que es importante es que deberíamos cambiar la manera en la que se institucionalizan esos premios y como le decía anteriormente eso no es labor de una persona solo no es un investigador encerrado en un pequeño laboratorio son muchísimas y muchísimas personas que componen un equipo y que todos juntos logran algo yo creo que deberíamos tratar de entender hacer eso mejor y si se tiene que dar algún premio hacerlo para todas las personas que han contribuido a desarrollar algo que antes no existía pero desafortunadamente todavía nos falta tiempo para conseguir algo que nos pueda ayudar a curar la enfermedad por lo menos por lo que nos ha estado contando a lo largo de esta noche son muchos los caminos que he abierto en diferentes aspectos para ir consiguiendo esos avances hemos hablado de una generación científica perdida pero a nosotras no una generación científica perdida una generación que entienda que la investigación es importante es lo que he querido decir ¿cómo nació precisamente su interés por la ciencia? me resulta difícil responderle a esa pregunta mi interés por saber de dónde venimos y hacia dónde vamos que es un interés quizás más filosófico pero que es difícil de practicar ese interés si no es a través de la ciencia y quizás pensé que la mejor manera de entender esa pregunta era haciendo ciencia porque hemos bueno o por lo menos en lo que hemos podido investigar hemos sabido corrijarnos si no es verdad que usted se planteó estudiar en su día filosofía y letras sí es mi pasión y es lo que más me ha atraído siempre precisamente por lo que le decía pero siendo prácticos creo que la ciencia es la mejor manera de entender las preguntas que le acabo de decir de dónde venimos hacia dónde vamos por qué estamos aquí y la ciencia y la evolución es lo que nos permite quizás de una manera todavía muy primitiva responder a algunas de esas preguntas pero el camino pero el camino para llegar hasta donde usted se encuentra en este momento cómo ha sido porque a día de hoy por ejemplo si preguntamos a un joven investigador un joven científico en nuestro país seguramente nos dirá que el camino ha sido bastante difícil precisamente por esas circunstancias por esa generación como veníamos diciendo antes ¿cómo fue en su caso? Una vez que decidí que me gustaría estudiar pues estudiando y haciendo lo mejor de mí que podía hacer dedicarme a a entender en su momento en la facultad lo que nos explicaban mejor y después tratar de buscar grupos de investigación que estaban haciendo lo que yo quería tratar de responder sé que es muy difícil sé que la vida no es como uno la planea y que son muchísimas circunstancias y estoy convencido de que todas esas circunstancias se reunieron para que hoy estemos aquí y les pueda contar lo que estoy haciendo pero muy posiblemente si rebobináramos para atrás pues mi vida hubiera sido de otra manera entonces es muy difícil planear y dar un consejo de cómo uno debe dirigir sus vidas porque es imposible planearlo lo que sí es verdad es que es muy importante que lo que todos decidamos hacer lo hagamos con la mayor pasión que podamos y dedicándole 25 horas al día esa es la mejor manera de avanzar en nuestras profesiones De cara bueno usted ha estado estos días en Murcia porque ha impartido la lección magistral en el día de San Antonio el día grande de la Universidad Católica se ha dirigido a todos los nuevos doctores y a todo el público allí congregado pero a lo largo de su lectura de esa lección magistral ¿cuáles son las dos ideas con las que ha querido que se quedara todo el aforo que ha estado reunido allí? quizás el poder explicar lo que les decía anteriormente que estamos en un momento de la biomedicina en la cual podemos reparar y curar enfermedades que hasta hoy en día no pensábamos que podríamos hacerlo podemos modificar nuestro genoma y creo que es importante que la sociedad lo sepa y que decida si es apropiado o no ¿por qué? le voy a poner un ejemplo muy claro curar la malaria es algo que todos diríamos que sí durante nuestra evolución resulta que una persona que tiene malaria no puede tener anemia falciforme la evolución ha seleccionado una serie de mecanismos que muchos de ellos los desconocemos si curáramos hoy la malaria lo que en principio es bueno haría que muchísimos millones de personas posiblemente tuvieran otra enfermedad como la anemia falciforme desconocemos las causas por lo que eso ha sido durante la evolución lo que en principio podría ser algo bueno se podría convertir posteriormente en algo que no podemos controlar por lo tanto no todo es bueno tenemos que buscar el equilibrio y realmente la sociedad debe saber todo lo que estamos haciendo para que tome una decisión si debemos o no seguir adelante enfermedades que sabemos porque la capacidad de diagnóstico hoy en día ha aumentado tanto que ahora tan solo con una pequeña biopsia de unas cuantas células podemos saber si nuestros niños durante el embarazo van a tener una enfermedad u otra y nuestra sociedad debe decidir si queremos que el niño antes de nacer apliquemos estas tecnologías que le estaba comentando anteriormente para eliminar la enfermedad o no no es algo que nosotros los investigadores lo hagamos hacer y es informar creo que ese es el mensaje más importante que me hubiera gustado que se quedara a la audiencia al salir del evento que estamos en esa fase y todos tenemos que tomar una posición proactiva de que debemos o no debemos hacer ¿y usted cree que estamos preparados como sociedad para tomar esas decisiones nos falta todavía un poco más de madurez un poco más de información si en este aspecto si de ahí repito la importancia de los medios de comunicación que lo que hacemos no se quede en unas revistas oscuras que la gente de la calle no tiene acceso ni lee que es muy importante que ustedes expliquen a la sociedad la relevancia de lo que estamos haciendo para que muchas de las enfermedades se puedan curar para que hagamos mejor investigación y para que nuestra vida sea mejor en definitiva pues esperamos que que ese foro haya sido capaz de de ver la idea que quería transmitirles por nuestra parte y como medio de comunicación para intentar que todo el mundo conozca un poco más toda su investigación a continuación después de este programa podrán ver íntegramente y escuchar otra vez esa lección magistral que daba en el templo de los Jerónimos nosotras por nuestra parte le agradecemos muchísimo que haya tenido tiempo para atendernos esta noche y para poder aportarnos luz a todos esos temas tan importantes y como usted ha hecho tan trascendentes para que como sociedad podamos tomar una decisión sobre posibles avances científicos que nos que nos vayan aportando doctor Ispizua muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros muchas gracias por su atención y por su tiempo gracias gracias pues nosotros ponemos así punto y final a esta temporada de Tribune por ahora nos marchamos esperemos que tengan ustedes un feliz verano y nosotros volveremos el próximo mes de septiembre Maru que tengas un feliz verano igualmente Esther un placer y mucha suerte muchísimas gracias ha sido un placer todos estos años y además el cierre de hoy con el cierre de la temporada con el doctor Ispizua yo creo que es el broche de oro esta temporada gracias no te merecías menos gracias pues nada lo dicho feliz verano nos vemos el próximo mes de septiembre nos vemos en el próximo